... ...desde FACUA queremos hoy, que es el Día Mundial del Consumidor... ...hacer este acto reivindicativo, como todos los años... ...en el sentido de entregar folletos a los usuarios y a los consumidores... ...otros compañeros nuestros lo están haciendo también esta mañana en Jaén... ...nosotros lo estamos haciendo en Linares... ...y lo que hacemos con este folleto es decirle a las personas... ...que de alguna manera tienen que saber sus derechos... ...tienen que saber también cómo reclamar, tienen que saber también cómo denunciar... ...y nosotros para eso le damos la información suficiente... ...no solamente en este folleto, hay preguntas por ejemplo... ...que nos hacen muchísimo las personas sobre las consultas que nos hacen... ...de la telefonía en el sentido de por qué le cobran penalización con un contrato... ...que ese contrato no tenía por qué tener esa penalización... ...una vez que el contrato era libre por ejemplo... ...o el contrato ha pasado el tiempo y le siguen cobrando esa penalización... ...hay otros sectores que también son bastante consultados... ...como en el tema de la garantía... ...la gente desconoce que todos los productos que compramos... ...tienen una garantía de dos años... ...y luego recordarle a los consumidores a través vuestro... ...y agradecer a vosotros vuestra presencia de que estéis aquí... ...es que hay sectores que han sido consultados y reclamados... ...en el año 2015 muchísimo... ...de tal manera que la gente se está espabilando... ...los consumidores y los ciudadanos estamos perdiendo el miedo... ...y estamos dando lugar a que haya habido... ...entre consulta y reclamación un 45% más... ...en el año 2015 que en el año 2014... ...en este año que estamos viendo... ...está también subiendo muchísimo las consultas... ...que nos realizan los consumidores y usuarios... ...y al mismo tiempo estamos viendo... ...que efectivamente las reclamaciones... ...la gente ya las produce de viva a vos ellos... ...o a veces como hay que hacerlo y le explicamos... ...mediante escrito siempre dirigido al servicio provincial de consumo... ...por lo tanto entendemos... ...que estamos dando la información y la formación correcta... ...a todos los ciudadanos... ...pero luego hay sectores en los que tenemos que incidir mucho... ...tenemos que incidir mucho en que haya una educación pública de verdad... ...que sea una educación pública... ...que se acaben las puertas giratorias... ...que los diferentes ministros que han estado... ...del Partido Popular y del Partido Socialista... ...en los gobiernos diferentes que ha habido en España hasta ahora... ...no se vayan luego a los consejos de administración... ...de las diferentes empresas que ha habido... ...de Movistar, de Telefónica o del sector financiero... ...el último ejemplo... ...que para eso a nosotros nos parece indignante... ...ha sido el que se ha producido con Trinidad Jiménez... ...que ha estado el ministro y hoy día está... ...en Movistar, en Chile... ...por lo tanto nosotros entendemos que como consumidores usuarios... ...tenemos que dar la información suficiente... ...que las personas perdamos el miedo como consumidores usuarios... ...y pongamos todas aquellas reclamaciones... ...y para eso nos tiene la Facua... ...en este diario indicativo y a lo largo del año... ...del año 2016 que estamos. Gracias. 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 Gracias.